¿Qué le faltó a Santa Tecla en el juego de ida que debe aplicar en el choque de vuelta en Costa Rica? No, creo que más competencia, más claridad, mejor posición y presionar un poco más alto. ¿A qué de San Carlos espera usted añaden a la escuela? Un equipo que va a intentar salir a jugar, que nos va a ir a presionar seguramente, que van a buscar más juego en banda y van a ir a arriesgar incluso un poquito más de lo que arriesgaron acá en Las Delicias con la idea de ellos también sacar el resultado. ¿Tiene que marcar allá? ¿Marcándole a este equipo lo complican? No, definitivamente. El tema ese de que el gol de visita dé cierta ventaja para quien lo anota, pues es un aliciente que nosotros llevamos para ir a buscar el partido en Costa Rica. Vamos con un poquito de ventaja porque sabiendo que anotando un gol lo complicó más ellos, así que solamente hay que trabajar bien y tratar que no lo anoten. ¿Qué impresión les dejó este equipo en el juego de ida? Se paran bien, tienen buen manejo de juego en la mitad de cancha. Es un rival que también tiene sus virtudes, pero también tiene sus defectos. Y nosotros vamos a tratar de ir a contrarretar los ataques de ellos y aprovechar sus defectos. ¿Ahora ellos son los presionados, Armando, porque solo ganando les sirve a ellos para pasar a la siguiente ronda? Claro, claro que sí. Ahora nosotros vamos un poco más tranquilos, pero no relajados. Sabemos que tenemos que conseguir un gol para no irnos a los penales y así tratar de conseguir un pase a la siguiente ronda. Gracias.